¿Qué mejor que cerrar el programa con linda música brasileña? ¿Cómo cambió el clima, viste? Estaba fresca la noche, medio otoñal y estamos en verano de nuevo. Clima festivo, clima de alegría, ¿no? Alegría en Outtime Film, ¿no? Como se dice. Esperemos que a mitad de año tenga fin. Sí, bueno, ahí esperamos tener alegría nosotros. Pero bueno, anoche yo te iba a contar, John. Anoche estábamos en Siddhartha. Fuimos a tomar algo. Hubo como un nuevo ciclo que arrancó. Ah, qué lindo. Y te voy a explicar la situación. Yo llegué, me senté ahí en una mesa con todos los muchachos. Y en un momento un grupo de personas en el medio de Siddhartha, donde está la pista de baile, empezó a sentarse alrededor de dos mesas pegadas, chiquititas, tipo ratonas, con instrumentos como que no nos miraban a nosotros. Se miraban entre ellos, ¿no? Roda de los ambas se llama eso, no me diga más nada. Ah, una cosa de locos. ¿Viste lo que es? No lo conocías. No, 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 nunca lo había visto. Es muy lindo. Bueno, y el tema es que estuvimos ahí y nos enfiestamos, ¿no? Nosotros que somos tipos de la electrónica. Que no les cuesta. ¿Eh? Que no les cuesta enfiestar. No, no, no. Pero somos tipos de la electrónica, tipos del cachengue, que no hemos tenido por ir oportunidades de... No, pero contagia, Mati, ¿viste? Vos llevas a cualquier persona y lo contagia. Ah, increíble. Estamos con los chicos de Comunidad CAS. Así que les damos la bienvenida a ellos que vinieron a charlar un ratito, que vamos a charlar y también vamos a bailar un poquito. Nos van a tocar un poquito de lo que hacen. Se van a presentar. Se van a presentar. Nos van a decir quiénes son, qué hacen, desde cuándo lo hacen. Y esta onda que se está viniendo mucho en La Plata, ¿no? De que hay muchas banderas. Es un furor. Es un furor. Está bueno. Es un movimiento que está bueno porque es distinto. No se había visto antes así tan grande, un movimiento tan grande de este estilo. Y nos gustaría empezar a compartirlo con la gente. Así que les doy la palabra a ellos. Les doy la bienvenida. Que se presenten, empiecen a hablar y nos digan quiénes son, qué hacen. Y bueno, nos digan los chicos de la banda. Hablen un poquito portugués también. ¿No? A ver, Flor, a vos que sos mujer, te hablan en portugués. ¿Que te genera algo? Me encanta. Ahí está. Ahí está. Entonces, Zambuca. Buenas noches, gente. Somos Luciano, Damián, Macri acá, con mi compadre acá, Luchito. Hola, yo soy Luciano Orman y nosotros somos el grupo CAS. Estamos haciendo Zamba más o menos hace unos tres años, cuatro más o menos. Bueno, la movida del Zamba en realidad está impuesta a Cama Plata hace como diez años ya. Sí. Después se fue haciendo un poquito más conocida, pero el Zamba más o menos hace unos diez años, cuando éramos unos cinco o seis que estábamos tocando ahí. Ah, eran poquitos. Sí. Y se fue armando, se fue armando una movida linda. Nosotros en realidad arrancamos con un grupo que hacíamos un popurrí de todo, hacíamos un poco de Zamba, Zamba Reggae, un poco de Ska, un poco de Reggae, Cuarteto. Lo que viniera. Sí, y siempre mezclado igual con el Zamba. Música alegre. Música alegre. Y siempre mezclando con el Zamba, que era lo que más o menos lo identificaba, porque nosotros somos de Entre Ríos, muchos de la banda, y algunos de acá también, pero bueno, siempre lo identificó por el tema del carnaval. Estaban estudiando acá en La Plata. Estábamos todos estudiando y nos juntábamos, un grupo que nos juntábamos a comer algo, a tomar algo. Es bueno decir que somos amigos, más que nada con él, nos conocimos hace mucho, somos compañeros de allá de Los Pagos, Entre Rianos, y nos hicimos muy amigos. Está Cevita, acá vamos a presentar al resto de los presentes. Está Martín, que es un amigo que está siempre con nosotros, Martín Rey ahí, él también es músico, nosotros estudiamos todos música. Algunos somos autodidactas, hemos estado en la facu, hemos estudiado particular, yo estudié canto de manera particular, estudié en la facu también, en la Universidad de La Plata. Lo tenemos a Cevita acá, Sebastián Darío Moral, Fala y Cevita, buenas noches. Buenas noches, hola compadre, querido. Él toca el bajo originalmente, pero nosotros un tiempo nos fuimos a vivir a Río de Janeiro. Se le achicó, se le achicó el bajo. Ahí está. Sí, sí, sí. Me fui caminando abajo en la lluvia y... Ah, está sexy, sí. Lo lavó, lo lavaron con él. Tiene el cabaco ahí en las manos, por eso la risa es porque está con el cabaco, que es un instrumento chiquitito, parecido al ukelele, pero con cuerdas metálicas, un poquitito más chico, Seba, ¿no? Sí. Claro. Estamos con... Más liviano. Tranquilo. Dice ahí nuestro amigo Samuca. Señor, un chico que conocimos en Río de Janeiro, en Lapa, que es un barrio impresionante, para hacer una comparación con algo argentino, es como Santelmo, pero multitudinal, de una manera... Con dos millones de personas. Colosal, impresionante, magnífico. Estaría bueno escucharlo hablar al muchacho, ¿no? Por favor, que se arrime, Samuca, no su amigo ahí. Que se acerque al micrófono, y nos abre un poquito. Buenas noches a la gente. Que les salude a la audiencia. Buenas noches, gente, ¿tú bien? Yo soy Samuel, estoy amando vivir aquí en Argentina, estoy compartiendo este momento maravilloso con mis amigos, Ducás, y estamos defendiendo la bandeira del samba, porque música tiene que ser alegre, música es una cosa buena, divina, y entonces está ahí una dica para todos. Los que curtan un samba, una buena música, independiente de donde sea, de cual país sea, lo importante es compartir la alegría, a través de la música siempre, y es eso que estoy haciendo aquí. Muchas gracias. Ahí está. Claro que sí. Y se entiende todo. Que bueno, que bueno. A él fue una anécdota que cuando nos conocimos a él, nosotros estábamos viviendo en Rio Janeiro, en Pabuna, que Pabuna no es Copacabana, es un barrio, como decir, acá no es Copacabana Plata, sería como en el mercado, atrás del mercado, un barrio muy humilde, y estuvimos haciendo cosas como que queríamos ir a conocer, no tete y culo como se dice, como queríamos ir a conocer un poco de cultura, un poco de lo que estaba viviendo el pueblo, el asilero. ¿Pero teta y culo también? También, por supuesto. Ahí está. ¿Alguna que otra? ¿Te sensato ahora? No, no le inventamos a la gente. Es como implícito, ¿no? Es como que está ahí y tal. Sí, sí, viene el combo. Pero fuimos a conocer un par de cosas lindas y siempre estábamos con los instrumentos y muchas veces por ahí dejábamos los instrumentos y yo le decía, Luchi, che Luchi, nosotros sin los instrumentos no somos nada, pero no somos nada, no en el sentido que somos un montón de cosas, pero como que siempre nos unió eso, fue lo que a nosotros nos trajo, a nosotros uno al lado del otro. Yo soy como que ahí nos fuimos a Lapa, que había 3 millones de personas así caminando y nosotros fuimos a una calle al costado así que no había nadie y empezamos a tocar un samba y empezaron a venir a decirle, ¿ustedes son argentinos? ¿Vos sos argentino? ¿Estás haciendo samba? Yo estoy, estoy intentando, ¿no? Y ahí, argentino mismo, en serio. Ficaba maluco, cara. Se volvían locos. Se volvían locos. Argentina haciendo samba, en serio. Y se empezaron a, todas esas personas que cruzaban por la otra, casi empezaron a meter ahí, en esa callecita y se armó una fiesta terrible y íbamos a estar argentinos haciendo samba que éramos nosotros tres. Y después llegó él y... ¿Vas conocieron ahí? Sí. Y después llegó él... En el carnaval. 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 Fica más perto ahí. Carne de pau es... Es caradura. Es el famoso caradurismo argentino. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Es así. En el carnaval, daleo y... Fiz un samba. Y ahí la galera gustó a hacer o qué. O sea, ¿le salió bien como podían haberlos matado ahí nomás? Claro, al principio teníamos miedo de eso porque empezamos... Esa era muy bien. Primero arrancamos con instrumentos, así, percusión, batucada. Y después cuando se empezó a juntar un poquito de gente, empezamos ya a meter un poco de acorde y le empezó a gustar y ahí nos quedamos contentos. Un saludo a Eber, Flor, a toda la gente que nos está escuchando. Nosotros publicitamos el programa y la movida que hacen. Muchas gracias. No sé si vamos a tener... Ahora nos vamos a poner a tocar seguro un ratito. No sé si vamos a tener tiempo de agradecerles desde ya. Muchísimas gracias por haber estado anoche a los chicos. Lo que contaste recién de cómo fue es muy bueno porque a nosotros nos pega de la misma manera estar sentados en un lugar y tocar desde la mesa. Es algo enorme. Es como nosotros, yo les decía, nosotros somos amigos. Con él, con él, nos juntamos siempre a comer. Con él hoy Seba hizo unas rabas. Y estamos siempre juntos. Y el hecho de tocar estando sentados juntos uno al lado del otro es algo... Yo, por ejemplo, soy de ponerme nervioso. Yo canto. Pero me pongo nervioso y de mirar un rato y que te miren como diciendo, dale, pelotudo. Es fantástico. Desde ya un agradecimiento a ustedes y a los pibes acá, a los chicos del CAS que los quiero como la reputa que los parió. La onda justamente esa de que nosotros agarramos ayer y metimos el escenario, en vez de tocar arriba del escenario, bajar la mesa esa para ahí, es justamente que es eso, estar compartiendo con la gente, que ustedes también sean parte de eso. Justamente el samba de roda significa eso. Significa que el público sea parte de lo mismo. Y le salió. Es eso. Es hermoso, Mati. ¿Nos van a tocar algo? Les manoté un instrumento y me pongo a tocar ahí. Yo no aguanto más, quiero que nos toquen algo. Tócame. Ya. Vos te quedaste con el tema anterior. Yo me quedo con los juguetitos. Te quedaste con los juguetitos. Pero los chicos vinieron a tocar otro tipo de instrumentos. Pero antes de que toquen, primero una cosa. ¿Cómo se los puede encontrar en internet, en el grupo de Facebook, página? Bien, en Facebook estamos como Comunidad CAS. Ese es nuestro Facebook que te podés hacer amigo, conversar, publicar, lo que sea. Para contratar un CAS, paseo. Y para contratar, bien, podés llamar al 2215. Está terrible el representante. Sí, sí, el representante es terrible. Es 155-77-1721 y hablás con Luciano. Despacio el número, ahí está. Dice 2215-77-1721. Ahí va. Ahí está, ahí está. Una pregunta, ¿se lo trajeron a vivir a La Plata? Sí, él está viviendo conmigo, parando en casa. Nos conocimos ahí, nos hicimos amigos allá, tocando y ahí empezamos a contactar. Mati, lo más importante que le tenías que preguntar, ¿no se lo preguntaste? ¿Qué? ¿Sabes jugar al fútbol? ¿Juega al fútbol? No. Nada. Nada. ¿Te das cuenta? Música, música. No, tenemos que traer otro. Mata pa' caramba. O sea, es raro como ver a Argentino tocando samba en Brasil, es raro que no juegue al fútbol. Claro. ¿Y las mujeres argentinas? ¿Qué le parecen? Las mujeres argentinas. Son lindas, cara. Me encanta. Todo de bueno. La mujer argentina es linda de mal. Este es un plumero de lit. Este es terrible. Este es terrible. Pero no hace falta que abra. Pero saca a Gastón. Sí, claro. Y saca el diálogo. Sí, ya está, ya está. El mito, hay que preguntar después si el mito acá en este caso se cumple, ¿no? Él le habla si vos pedís mesa, cara. Sí, es verdad que sí. Yo creo que sí. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Las chicas van a decir eso. Ahí está. Lo tienen que decir las chicas, ¿no? Pruebes. Bueno, Flor, cuando quieras. Ya lo sabés dónde contratarlo y todo. ¿La llaman en vez de contratarlos ustedes, contratarlo él solo? Por ahí se da, ¿no? Sí. Da un teléfono ahí, cara. Eso es lo que somos, nosotros somos unas personas, además. No sé si ahora que están hablando de ese tema, iba a decir abiertas, ¿viste? Pero como están con ese juego, no sé si decir abiertas, pero somos unas personas muy amplias para ese sentido. Ahí está. Así que no tenemos problema. Listo. Listo. Buenísimo. Entonces se pueden llamar para contratar a cualquiera de la banda para cualquier cosa. Sí. Así que bueno. Ten velorio acá, está tocando. ¿Cómo es velorio? Velorio. Velorio. Velorio también. Una última cosita. Ah, ¿veelorio también? Ah, para alegrar los velorios. Esa podría ser un gran negocio acá. Muerto, mojero, pero no significa que tienes que dejar tristeza, ¿no? Exactamente. Ahí está. Se puede relever con alegría. Para tener tristeza, que se lleva con alegría. El tema que ahí no podés tener agenda, ¿viste? Porque vos no sabés cuándo vas a tener un velorio. Ahí está en el momento. Es muy casual todo. Sí, claro. No puede ser nada. Eso va a estar al día. Sí. Podés venir ahora, se me murió el tío. Escuchame, ¿y usted ya tiene alguna fechita armada, algo? Bien. Vamos a contar un poco lo que hacemos, que es, todos los jueves, a partir de desde ayer, que empezamos ahí en Siddhartha con esta movida, hablando con Mario, Nachito, son los chicos que nos hicieron la mano y nos contrataron para hacer un show un sábado, un día como para hacer algo diferente, un día de carnaval, que fue hace poquito. Hicimos un show bien ligero, ahí bien bailable. Que es algo que queremos aclarar, nosotros hacemos música, nosotros intentamos hacer música porque estudiamos, porque es algo que nos vuelve locos completamente, nos encanta. Entonces, la gente necesita música, necesita alegría y nosotros también, entonces a nosotros nos contratan y nosotros vamos, nosotros la pasamos bien haciendo lo que hacemos. y dentro del ambiente del samba es bastante cerrado y se habla mucho, nosotros nos gusta tocar, es bien simple, nos gusta tocar y pasarla bien. Estamos todos los jueves en Siddhartha, la dirección es 46, esquina 14, entre 13 y 14, pero más próximo a la esquina 14. A partir de las 21 horas vamos a estar todos los jueves que nos sea posible. Está perfecto. ¿Y hay un llamado para los chicos? Hola. Buenas noches a mis amigos. Ahí está el telestado. Buenas noches. ¿Tudo bien? Ahí, moleque. ¿Quién es? Yo sigo para llamar para vos. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Tudo bien, cara? ¿Qué fala ahí? Yo falo ahí, Joao. 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 ¿Quién es, Joao? ¿Tudo bien? Yo, Joao, es el mejor amigo de vosotros. ¿Quién es, Joao? ¿Quién es, Joao, el cara que danza? ¿Aquele negão que danza? Yo quiero más vida a vosotros, para estar danzando en la rueda. ¿Tá bueno? Joao, un beso grande, cara. Gracias por su ligación ahí. Sua ligación. Un beso grande. Un beso grande para sus amigos que me quieren que tengan una tranca importante. Y usted, ¿y usted, Joao? Joao, pero es tan importante, no, como si, como si se dice en Argentina, morcidio. Joao, es oscura. No, morcidio. A morcidio vasco. Vasca. Ah, es oscuro y dulce. ¿Está bien? Bueno, bueno, chao. ¿Nos deja que los chicos toquen un rato? Pero se me caen pensando, malo, chico, patitino, bala por el ser. Qué bueno. ¿Una? ¿Qué es? Fala, Samuca, cuento. Bueno, bueno, bueno. Un beso, un beso a todos. A Brasilería. Eso, hermano. Eso, gracias por llamar. Una maravilla. Sacámoslo de la idea, sacámoslo de la idea Joao, que estaba intratable, Joao. Estaba tomando caipirina. Sí, Joao, Joao hablaba un italiano. Sí, sí. Sí, raro, era raro. Es que era un dialecto de lo profundo del Amazonas. Sí, muy profundo. Bueno, ¿quieren tocarse algo, chicos? A ver, poné los micrófonos ahí apuntando como para que canten. Yo sé bien, da un fa mayor ahí, por favor. ¡Vamos a ver, poné los micrófonos! 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 mucha gente dice que tiene que tocar el pagode de la antigua sabe muy alegre para la gente danza y un negocio así escuta ahí para no samba puede parar no dice así creo que la van a conocer este es así escoito por favor para por favor un cara bien legal que no puede ver la danza él ya pide para bajar la pide para bajar ella está danzando y el pimpolio está de olio cuidado con la cabeza el pimpolio el pimpolio está de olio el pimpolio el pimpolio está de olio cuidado con la cabeza del pimpolio ella está danzando y el pimpolio está de olio cuidado yo soy pimpolio, soy el rey de la mujerada beijando a separar, ver si para de mirar baixa logo devagar porque mi fulgo está acabando no consigo más parar va caindo, va caindo, va caindo, va va caindo, va caindo, va caindo, va y va caindo, va caindo, va caindo, va y va caindo, va caindo, va caindo ahora puede levantar es el pimpolio es lo que debe regalar todo que abajo es una mujer como para invitada a bailar el ritmo como es y es que te quiero parar pero no puedo todos a bailar el baile del pimpolio la mano en la cabeza del pimpolio todos a bailar el baile del pimpolio la mano en la cabeza del pimpolio todos a bailar El baile del pimpollo, la mano en la cabeza es el pimpollo Todos a bailar, el baile del pimpollo Y pala esa música ahí Soy pipolio, soy el rey de la mujerada Beijo toda sin parar, vejo y para de melar Baixa logo devagar porque mi foco está acabando No consigo más parar Va caindo, va caindo, va caindo, va Y va caindo, va caindo, va caindo, va Y va caindo, va caindo, va caindo, va Y va caindo, va caindo, va caindo Ahora puede levantar Y mi compañero, muy lindo Que bien, ahí anduvieron muy bien Me encantó Terminar con el baile del pimpollo, increíble Qué lindo Una versión de Kass Me gusta, tiene más temas así Trasladados al samba Eso justamente lo que hacemos nosotros Es mezclar un poco porque Porque empezamos así Empezamos así y el samba de raíz Como que tiene Tiene un par de De fusiones Está ficando profundo, cara Está haciendo como un análisis Se está haciendo algo muy profundo Sí, es bueno Es bueno lo que está diciendo Es bueno Horacio Guaraní Como que nosotros también queremos También saber que nosotros estamos Acá en Argentina Entonces, más allá Que gustamos mucho de la cultura Brasilera Que nos gusta mucho la cultura Nos gusta mucho la música También nunca olvidamos Que somos argentinos Entonces también está bueno Mezclar un poco Con música argentina Y un poco en el idioma nuestro Para que todo el mundo Pueda llegar a entender Lo que estamos hablando Porque por ahí Nosotros estamos hablando Que mataron un pibe Y todo el mundo está haciendo la palma Y no saben ni lo que estamos hablando Hay un tema que acá Que habla lele 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 no morro du pado bandera ese habla de Cedu Caroso que era un chico que estaba hablando por el alto parlante en la favela para alertar a todo el mundo para que se despierte y decía que mientras Brasil distraía a toda la gente para su novela el banco estaba trabajando y estaba haciendo un montón de cosas y acá todo el mundo lo canta lele le le lo habrá escuchado en algunas rodas lele le 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 y habla de un montón de cosas re fuertes y como que mucha gente no entiende eso estaría bueno que nosotros mezclemos también un poco de español para que la gente pueda llegar a interpretar eso pero se me cae en el chico para ti no para por ser ese chavo es joao joao italiano con portugués en la mistura no se va está bueno lo que hacen acá me preguntan de producción por qué el nombre de la banda qué quiere decir cas bueno es así nosotros con el chico que toca saxo y clarinete Francisco Luciano Martín la maravilla Lemos que le mandamos un beso enorme otro de nuestros hermanos un pibe que más o menos empezó todo esto porque él estudiaba música tocaba la guitarra nos juntábamos a tocar a cantar unos temas cantábamos de todo desde música lenta cumbia lo que sea hasta que lo conocimos a Lucho que empezó a aparecer con el pandeiro porque él tocaba pandeiro ya había aprendido viviendo con primavera con un brasilero que fue uno de los que le dio un poco el color acá al samba el que inició toda la movida ¿no Lucho? sí casi que sí sí, sí primavera fue uno de los que trajo el samba acá en Atalaya y bueno a cultura la cultura del samba sí bueno es un muchacho al que conoce todo el mundo bueno nosotros vivíamos juntos con este chico Francisco éramos estudiantes acá pasa eso te juntás porque necesitas alquilar necesitas compartir los gastos empezó a aparecer Luchito a la casa a tocar y teníamos un equipo de fútbol que se llamaba Club Atlético Swing señoras y señores Club Atlético Swing CAS los mismos pibes que jugábamos en el equipo de fútbol teníamos la banda porque nos juntábamos todos los santos fines de semana y a veces no era fin de semana y nos juntábamos igual Teti, Esteban, Roberto, Mágico te mandamos un beso enorme te queremos los vecinos estaban re contentos bueno y un día nos invitaron a tocar porque un pibe que tenía un bar escuchó lo que hacíamos dice che loco vénganse a tocar déjense joder están tocando acá en Cerrados bueno fuimos a tocar al bar y cuando nos preguntaron cómo se llaman dijimos CAS se modificó la sigla y pasó a ser Comunidad Auténtico Sabor es algo risueño es como bastante gracioso y bueno ahí estamos es CAS Comunidad quedó porque no nos dejaba Facebook poner CAS porque ya existía por un millón de otras cosas pero bueno entonces somos Comunidad CAS que lo recordamos es el Facebook de la banda y otra vez gracias chicos por invitarme porque aparte ustedes tienen pinta de que cuando arrancan a tocar se ceban se ceban y no paran puede estar dos horas no no sé qué me señalan ahí qué está pasando ah con música sí ya nos vamos ya nos vamos queremos cerrar el programa con ustedes tocando así que ya le despedimos a la gente agradecemos a los chicos de Comunidad CAS que están acá con nosotros a toda la banda que lo vamos a ir a ver todos los jueves ahí a Siddhartha y a donde toquen a Gaby que estuvo con todos sus juguetitos de pasiones íntimas pasiones íntimas nuestra profesional nuestra profesional la licenciada Flor que va a venir todos los viernes a charlar un poquito a preparar cositas y le tenemos que hacer la fiesta esta noche a Flor y sí porque ayer fue el cumpleaños y dijo que quería fiesta así que íbamos a hacer fiesta y qué sé yo nada más todos estuvimos acá Nahuel Faitén el productor Martín Ripani siempre ahí tirando paredes acá en el estudio que a veces entra a veces sale es como que no está decidido tenés que estar adentro flaco John Kazan Juan Pablo Casanova DJ Project Deep and Atlantic Sounds Mariano Marino el cura Christian Ferrando Marquitos ahí en la operación técnica el chulo Ferrando que no sé si estuvo hoy lo vi ahí yendo y viniendo estuvo el chulo ahí firme y bueno y nadie más creo que ya nombré a todos nos vamos escuchando un poquito de samba los dejamos a los chicos de fondo y nos vemos el viernes que viene y pasen un lindo fin de semana largo BESSA PARAMACU BESSA PARAMACU El en cada experiencia aprende una lesión Ya sufri por amar así me dediqué y me fue muy mal canta y ¿Para qué se lamentar se lamentar sin su vida puede encontrar quien te ame con toda fuerza y amor así sucumbirá a todo hay que luchar hay que luchar no se abate solo se entregar a quien te merece no estoy dando ni vendiendo como el ditado dice o meu conselho pra te ver canta la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la la ya no estoy dando ni vendiendo como el ditado dice o meu conselho é pra te ver feliz toda vez que yo te voy a barata da vecina está na minha cama toda vez que yo te voy casa a barata da vecina está na minha cama toda vez que yo te voy a barata da vecina está na minha cama toda vez que yo te voy a barata da vecina está na minha cama y yo sayo samuca que tu vai facer yo voy pegar un enfião para me defender y yo sayo samuca que tu va hacer yo voy pegar un enfião para me defender el va a dar una enfiada na barata dela el va a dar una enfiada na barata el va a dar una enfiada na barata dela el va a dar una enfiada El programa ya acabó? El programa ya acabó? El programa ya acabó?